Contexto Ambiental Doctor Francisco Valdés Pérez Gasga, muy buenos días. Buenos días. Nuestras ciudades ahorita mismo, las ciudades laguneras, están llenas de explosiones. Explosiones de colores y de olores. El dulce perfume del huizache asalta la nariz de quien se acerque a uno. Un perfume dulce proveniente de unas pelotitas amarillas que le cambian el ánimo a cualquiera. Tanto el color como el olor. Y te lo cambia para bien y para arriba. A menos que uno sea un miembro del colectivo de los alérgicos, en cuyo caso no le debe hacer mucha gracia. Que los hay también, desgraciadamente. Torreón Jardín tiene una breve calle que lleva el nombre antiguo, el nombre antiguo del género del huizache, la calle Acacias. El nombre científico antiguo, insisto, del huizache es Acacia Farnesiana. La calle Acacias existe solo entre Central y Laguna Sur. Una cuadra. Justo a la mitad hay un viejísimo huizache. De más, muchísimo más que cien años de edad. Eran dos, pero su camarada murió o fue talado hace unos años. Siempre me he preguntado si los huizaches ya estaban ahí cuando se hizo la colonia, seguramente, y si su presencia fue lo que le dio el nombre a la calle. Que pudo haberse llamado, según la lógica de las calles de Torreón Jardín, abedula, lelí, azalea, albaca, amapola o almés. Pero fue Acacia. El huizache llamado Aromo en otras partes de México ya no es Acacia. La ciencia avanza, las herramientas de la genética se ponen al servicio de la taxonomía y el fragante árbol de nuestro monte y de nuestras calles es ahora Bachelia. El nombre huizache, por otro lado, viene del náhuatl y quiere decir muchas espinas. Nombre que proviene no de esta breve temporada en donde nos da su perfumismo amarillo, sino de sus constantes espinas, sus ubicos espinas. También mediando febrero sorprendió la tardía floración de la pata de vaca, nombre científico vauginia variegata, leguminosa de origen asiático. Por algunas semanas llenan nuestras calles de color. Hace no muchos años, cinco o seis, nos sorprendió floreando temprano a finales de diciembre. Ahora lo hace a finales de febrero, principios de marzo. Tampoco falta mucho para que nuestras calles se engalanen con el lila de la profusa floración de la jacaranda, jacaranda mimosifolia. Otra leguminosa, pero ahora sudamericana. Tomemos un respiro para ver y oler estos despliegues tan públicos de la vida y apreciemos nuestras calles y nuestros espacios públicos. Conectemos con los otros seres con los que cohabitamos este mundo que buena falta nos hace. Y vaya que nos hace mucha falta y ahora que lo comentas, a mí me encanta. Me gusta mucho caminar y de hecho todos los días camino por aquí por el centro de mi lugar de trabajo de aquí de Grem hasta la García Carrillo y Escobedo por allá. Donde está el taller de mi esposa, pero me encanta irme por diferentes caminos. Es decir, nunca tomo el mismo camino. A veces me voy por la Juárez, a veces por la Morelos, por la Presidente Carranza. Pero me gusta mucho irme por la Colón y me gusta mucho observar, como tú lo dices, ¿no? Es decir, los árboles y cómo despertó la primavera antes, ¿no? Porque ya hay muchos árboles que florecen y sobre todo el hecho de tenerte a observar las flores, los frutos, a oler, a sentir, a palpar. Es decir, es un gusto de los sentidos, inclusive hasta el sentido del gusto en las florecitas estas amarillas, no sé, nunca he sabido cómo se llaman, de esas que las cortas y les chupas y les sacas miel. Serán las lágrimas de San Pedro, quizás. Lágrimas de San Pedro, sí, que son unas florecitas así amarillas. Amarillas, sí, con unas trompetitas. Que de niños, me imagino que a ti también te gustaba arrancar esas florecitas y sacarle, chupar la miel, pues yo todavía lo hago. Y es de veras un agasajo, ¿no? Porque es un agasajo de los sentidos, la vista, el olfato, el tacto, el gusto. Y fíjate que una nota al margen es que eso solo lo logras si caminas. Si haces esos recorridos en coche, ni cuéntate. No, no, no. Vos totalmente aislado, totalmente aislado. Pero sí es, y fíjate que ahora la primavera, bueno, si estamos viendo estas manifestaciones, ahora que todavía es, repito, acaba de terminar febrero. Pero a veces, por ejemplo, la pata de vaca florea en diciembre. Sí. Ahora fue, se retrasó un poquito más. El huizache parece ser más constante y es febrero, a veces principios de febrero, a veces mediados de febrero. Pero ahorita está la Juárez al oriente, está increíble, llena de flores de huizache. Digo, malo por los alérgicos, ¿no? Pero son todo un espectáculo y hay que empezar a apreciar eso. Y aunque ya empezaron en la Ciudad de México a hacer escándalo muy justificado por sus jacarandas, en Torreón se va a tardar todavía un poquito más. Será más o menos hasta finales de marzo o abril que empiecen a florear. Las jacarandas. Las jacarandas están muy golpeadas por el frío del 2011, les afectó muchísimo. Se han recuperado muy bien. Pero las bugambilias, por ejemplo. Las bugambilias, sí. Las bugambilias están verdaderamente desatadas. Y todos los tonos que hay diferentes. Desatadas. Yo no sé, digo, siempre me llama mucha atención a qué obedece los colores, a la información genética de la flor o... Sí, sí. Básicamente yo tengo en mi casa de la morada, de la roja, de la amarilla y de la blanca. Está este color como ladrillo. Sí. Que es hermosísimo. Sí, muy bonito. Muy bonito y no muy común. Y hay otras que están como jaspeadas. Ajá. O sea que son entre mezcla de colores. Fíjate, también ahí habla mucho del comercio y del movimiento de los humanos en el planeta. La bugambilia viene del sur de Asia. La pata de vaca viene de Asia. La jacaranda viene de Brasil. Y sin embargo, creo que a Johannesburgo se le conoce como la ciudad de las jacarandas porque ahí tienen toda la... Tokio y más bien Japón y Washington hacen muchas fiestas a sus flores de cerezo. Que en realidad es un cerezo que no da fruta. Se llama cherry blossom, se llama flor de cerezo, se llama el árbol. Y en Japón en este momento la flor de cerezos sí está... Dicen que es el espectáculo más maravilloso del mundo. Sí. Y Washington para allá va en pocos días va a empezar también. Y a mí lo que me causó de veras una gran pena, dolor inclusive, fue unos árboles que hay o había en la calle, en la Donato Guerra, entre la Ocampo y la Escobedo. Un árbol lo cortaron completamente del tronco, dejaron nada más como... ¿Qué te diré? Como un medio metro de tronco, pero lo cortaron todo. Y un árbol que estaba a un lado de él, le cortaron... Dejaron prácticamente la pura columna vertebral, le cortaron todos los troncos de alrededor. Entonces, digo, hay de podas a podas, ¿verdad? Pero no, no, esta no fue podas, fue otra cosa. Y fue cortarlos completamente. Y de veras, yo me pregunto, ¿dónde está que dirección de medio ambiente o quién debería hacerse cargo de eso? Medio ambiente, pero recordamos que el año pasado el director de medio ambiente presumía que en su administración había subido un 40% los permisos de tal. Cuando es algo que no se debe resumir. Lo que se debe presumir es la reducción de los permisos de tal, ¿no? Entonces, sí, es cuestión de dirección de medio ambiente. Y te voy a decir de dos árboles... Ahí me provoca sentimientos encontrados, te voy a decir. Porque de pronto hay una diferencia entre tal y poda. La poda es deformación y la poda muchas de las veces es para clarear y para que la sombra no esté tan densa. Porque en muchas ocasiones esa sombra densa, en lugar de ser buena para el resto, por ejemplo, de especies, la mata. Entonces, tala no. Poda sí, y además con conocimiento. Claro, claro. Pero por ejemplo, las podas... Todos, ¿verdad? Y las podas, ¿qué hacer? Las especies se deben podar. Hay algunas que sí, pero otras no. Otras siguen un proceso natural. Pues las podas responden a las necesidades del humano, ¿no? Sí. Este, básicamente. Porque había un genio que quería hacer podas de formación en el Cañón de Fernández. Espérame, eso no es un jardín. Es un lugar natural, ¿no? Déjalo ahí. O cuando querían combatir la plaga de gusano no sé qué. Pues el gusano no sé qué, que nos asustó mucho ese año, ya no está presente. O sea, son parte de los ciclos, ¿no? No es un jardín, es un espacio natural. Pero volviendo a lo de la TALA, por ejemplo, las que hace Comisión Federal, esas las hace con un criterio muy claro, que no vaya a molestar a los cables, ¿no? Y ahí sí no hay... Pero eso sí, no podan. Sí, no, eso sí es hecho de una manera bárbara, ¿no? Sí, bárbara. ¿Sí? Y el otro día... ¿No debería haber alguna coordinación con autoridades ambientales para decir cómo se tiene que hacer eso? Pues debería, pero Comisión llega corta y se va. Debería ser. Sí, llega corta y se va. Pero sí hay que apreciar más lo que tenemos ahorita en nuestras calles, aunque sean plantas introducidas, aunque vengan de Sudamérica y del Sur, porque nos embellecen la vida y nos hacen pasar un buen rato. Y a propósito, bueno, ya han visto ustedes lo que pasó ahí en la avenida central de Torronjaro. Este, digo, yo no sé por qué la cara, pero la verdad es que los colonos están, la mayoría de ellos, muy contentos por el resultado. Porque es un resultado donde se nota cuidado, inversión, etcétera. Bueno, ¿para dónde voy? Las cosas ya están así, y entonces a mí me encantó que hubiese una convocatoria de los colonos para que cuidáramos las áreas verdes ahora que va a pasar el maratón. Se llena de gente, y entonces la gente, pues no le importa, pisa, va encima, etcétera. Y bueno, pues resulta que ya mucha gente se anotó para recibir, pero al mismo tiempo cuidar los espacios verdes. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, pero fíjate, volviendo a Torronjaro, y no está el caso de estos árboles tan grandes que tiraron por donde está la Torre Eiffel, y que nos tiró hijos que son mis árboles. El árbol que está en la calle no es de uno. Uno no tiene ningún derecho sobre la ciudad. ¿Quién dijo que era sus árboles? La que los mandó a tirar. No, no fue así la historia, es diferente, pero bueno. Ya, pero es la actitud de mucha gente, ¿no? Es mi banqueta, es mi árbol, es mi lugar donde debo estacionar mi coche, y en realidad de las puertas de las paredes de tu casa hacia afuera es propiedad municipal, y eso hay que tenerlo en cuenta. Pues muy interesante, y nos unimos al exhorto. Francisco, ¿algún punto de contacto? Mi Twitter, que es FValdezpeh. Gracias. 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 Gracias.